¿Cómo quedó? Mire, una comisión de trabajadores de las tres plantas o de las dos que están operando acudieron hoy en la mañana aquí a la Dirección de Trabajo y Previsión Social los representantes de la empresa, hicimos una negociación en el que adicional a los 650 pesos que se les dio como bono compensatorio por no haber tenido utilidades se les va a dar un bono adicional de 6 mil pesos a todos los trabajadores de las plantas se abrieron canales de comunicación directos con el Departamento de Recursos Humanos en el futuro con representantes de los trabajadores y no va a haber represalias no va a haber represalias, ni los trabajadores paristas van a tener represalias con los trabajadores que sí decidieron trabajar, ni la empresa para con ellos por el contrario, nos enteramos que lo que les hacía falta es mucha comunicación y se crearon los canales para ello y se superaron una serie de incidentes o pequeñas diferencias y se aclararon algunos puntos yo pienso que a pesar de que se suspendieron labores dos días esto trae mucho provecho, mucho beneficio los trabajadores están dispuestos a imponer cada día más empeño para ser más eficientes, para incrementar la productividad de la empresa gracias 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 gracias